¡Ahora sí! 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 Por quererte olvidar, me pongo en borracha, mi corazón sufriendo está... Por tu amor No recuerdo cuando estaba en sus brazos y me decía Amorcito, eres mi vida, eres todo para mí Yo lo quería, no es que mi vida, lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir, ¿para qué quiero la vida? Si ya no está, yo lo quería, no es que mi vida, lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir, ¿para qué quiero la vida? Si ya no está ¿Dónde estarás? ¿En qué otros brazos tus caricias dejarás? ¿Qué otra historia le habrás contado a ella? Es como yo, ella que miente, creyó ¡Sor! ¡Sor! ¡Es lo que rindo! Por quererte olvidar me pongo emborracha Mi corazón, sufriendo está por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en sus brazos y me decía Amorcito, eres mi vida, eres todo para mí Yo lo quería, no es que mi vida, lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir, ¿para qué quiero la vida? Si ya no está Yo lo quería, no es que mi vida No es que mi vida, no es que mi vida No es que mi vida, no es que mi vida Quiero beber hasta morir, ¿para qué quiero la vida? Si ya no está Díselo, magia Díselo, magia Marizo Yo lo quería, no es que mi vida Lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir, ¿para qué quiero la vida? Si ya no está Si ya no está Yo lo quería, no es que mi vida Pues lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir, ¿para qué quiero la vida? Si ya no está Y te lo digo yo Díselo, magia Marizo Y ahora Marizo Retrocedemos en el tiempo, los años noventa Guantanericonsu Lupi patín, lupi patín, lupi patín, luli rubi guará Guantanericonsu 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 Con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, baila con Marisol, hey, Guantanerí con su. Lupi pa' ti, Lupi pa' mí, Lule, 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 Iguana, Jumpe, Jumpe, Radio Nova, en homenaje a todos los padres trujianos, en el escenario te canta, la gran Marisol. Te vendiste por unas cuantas monedas trisionera. Déjenme, si estoy tomando, que solo estoy matando este dolor, si mi vida ya no vale nada, es por culpa de esa amiga traicionera. Ahora vives tomando en las cantinas, como si fueras borracha perdida, de las calles, y la gente anda mirando y siente el lástima de ti, porque sabía que tú me querías, como una hermana. Qué mala amiga, mala amiga, qué mala amiga eres tú, solamente te acercaste para llevarte a mi amor. Qué mala amiga, mala amiga, qué mala amiga, qué mala amiga eres tú, solamente te acercaste para llevarte a mi amor. Traicionera, que bien me engañaste, con tu carita de mosca muerta, yo te creí. ¡Traicionera! Déjenme, si estoy tomando, que solo estoy matando este dolor, si mi vida ya no vale nada, es por culpa de esa amiga traicionera. Y ahora vives tomando en las cantinas, como si fueras borracha perdida, de las calles, y la gente anda mirando y siente el lástima de ti, porque sabía que tú me querías, como una hermana. Qué mala amiga, mala amiga, qué mala amiga eres tú, solamente te acercaste para llevarte a mi amor. Qué mala amiga, mala amiga, qué mala amiga eres tú, solamente te acercaste para llevarte a mi amor. Qué mala amiga, mala amiga, qué mala amiga, qué mala amiga eres tú, solamente te acercaste para llevarte a mi amor. Qué mala amiga, mala amiga, qué mala amiga eres tú, solamente te acercaste para llevarte a mi amor. Y las manos arriba, levanten la mano todos a ver. Con las manos para arriba de todo el mundo Y las palmas hacia arriba, ellos brazos hacia arriba Y donde está la gente más alegre Donde El grupo más alegre Presentando a la número uno en escenario Gracias a Radio Nova en este homenaje a Papá Trujillano Vamos a continuar señoras y señores El público sigue llegando, el público sigue agresando Para poder celebrar y pasarla súper bien en esta maravillosa noche Presentando a Marisol en escenario Ay vida mía Cumbia Cumbia con sabor a norte No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba Y pensar que te adoraba tiernamente Amor de mis amores Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Yo que pagase mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombres nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y yo no con decirles Y yo no con decirles que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa Me sufriré Me sufriré Cumbia 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 De la pura No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensé que te adoraba tiernamente Que de un lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo quedé Amame mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderse contemplar Y para que se vale a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amame mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se esperará Y yo no con decirle que un hombre cambió mi suerte Se burlará de mí que nadie sepa Me sufriré Cumbia 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 Amame mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se esperará Quiero no con decirle que un hombre cambió mi suerte Se burlará de mí que nadie sepa Me sufrir Que yo no con decirle que un hombre cambió mi suerte Se burlará de mí que no quiero que nadie me vea que sufrir Palmas arriba a todo el mundo Haciendo palmas arriba a todo el mundo Haciendo palmas arriba a todo el mundo Haciendo palmas arriba a todo el mundo Hoy te deseo como nunca antes Por eso te digo Prendes un chance Sé que ahora mismo tú quieras de mí Aparte el orgullo y regresa a mí De todos los días tú eres mi sol Sintiendo las noches En mi corazón Vivir sin ti Es un castigo Please nena Vuelve conmigo Please nena Vuelve conmigo Para Cevichería Don Rulo Un abrazo muy especial Cevichería Don Rulo Dice por aquí para Milagros Para Milagro Navarro De promoción 95 Karina Para Cleo Mónica Para Eldris Para la doctora Y para Cevichería Don Rulo Un abrazo cordial Con tu cariño Ya no ocultes lo que sientes Dilo Ya no ocultes si la amas Díselo Que importa lo que digan los demás Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo De entregarme mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Qué va a ser de mí Si te perdiera un día De mi paz De mi paz que se desprende Por doquier Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar Necesito aceptar que Dios jamás No quiero más mentiras Si me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Y así suelen todos mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas Más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura El decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias No es por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Y así suelen dar mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas Más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Ahora sí Ahora sí, pásenme el celular Ahora sí Bueno, vamos a continuar con los saludos por aquí Para toda la gente de Chévere Ajá Esto está muy especial para Toda la gente hermosa que está con nosotros Para la doctora Edita Laisa Esto está muy especial La doctora Edita Laisa Por aquí para Pedro Jacobo Su hija Naxumi Jacobo García Con toda la fuerza del corazón Ahí está Feliz día del padre Por ahí por favor Con todo cariño Ajá Para la doctora Edita Laisa Para la gente de Secosoe Centro de Conciliación Soluciones Express La doctora Edita Laisa Don Rulo Un abrazo para Fernando Con todo cariño Y la gente de Chévere La gente que está con nosotros Vamos a continuar señores Para la gente de Radio Nova Trujillo Conoció este éxito Hace muchos años Trujillo sabe que este éxito Fue éxito hace muchos años Y te lo traigo esa noche Para que lo bailes, lo voces Y lo cantes Suéltala maestro Feliz día del padre Y aquí estoy otra vez Perú De nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban Ay, vete Y la otra le daba este amor Que ahora le daba este amor Mentiroso Traicionero Me engañaste con tus besos Y te fuiste Mentiroso Traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Los labios Mis labios Se encuentran recetas De no poder besarte más Pero no importa Acepto mi destino Corazón herido Mi pelo Mi pelo Venecido por la pena Mis ojos No llorarán jamás Mis labios Recetas 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 Mis manos Mis manos No te tocarán jamás Tú te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida En mi pecho Quedará Tu te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida En mi pecho Quedará Creí haber encontrado La mitad perfecta Con el hombre Que tanto amaba Pero ¡Sería dueña! Creí tener la mitad perfecta En el hombre que amaba En un arranque de locura Mil veces a sus brazos Me entregué Era mi agua Mi aire El calor Y también mi alimento Muchas veces Mi felicidad Y nunca sufrimiento Y hoy lo vi con ella Con la dueña de su vida A la que vestida de blanco Juró amor eterno Ante un altar La mitad perfecta Que tenía De mi vida Tomados de la mano Con su esposa Se marchó Él sufrió 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 Palmas arriba quiero ver y las palmas arriba quiero ver y las palmas arriba quiero ver ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Una chelita, dos chelitas, tres chelitas Y en heradita Una chelita, dos chelitas, tres chelitas Y en heradita ¿Dónde está la gente que está tomando elementos de su cerveza? Chelas arriba, chelas arriba Salud, 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 salud Estamos gracias a Radio Nova Radio Nova, la número uno Nova No quiero verte, canalla ¡No quiero verte! ¡Eso! ¡Marizo! Un juego de locos, un juego de hirio, he sido mi virgo y tú a ti Chico, se reviento de saberlo todo, te juro, me quise morir En un poco de cara, no fijas así, lo que dices yo mismo te vi Y no supo tanto ser riso como otras, entiendo que quieres de mí Canalla, no quiero verte, canalla Canalla, no quiero verte, canalla Tú vayas a la porra en tus caras Con una sonrita y con otra piquiéndole amor Canalla, no quiero verte, canalla No pongas su pie en esa casa, no sucio es el aire, no manches mi vida Mejor que te vayas de mí Y lo que no sirve ¡Eso! ¡Venga, Trujillo! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! Un juego de locos, un foto de hirio, he sido mi virgo y tú a ti Chico, se reviento de saberlo todo, te juro, me quise morir En un poco de cara, no fijas así, lo que dices yo misma te vi Canalla, no quiero verte, canalla Tú vayas a la porra en tus caras Con una sonriendo y con la otra piquiéndole amor Canalla, no quiero verte, canalla No pongas su pie en esa casa, no sucias el aire, no manches mi vida Mejor que te vayas de mí ¡Eso! ¡Marisol! Yo quiero verte, no te soporto, ya no te aguanto, vete muy lejos No quiero verte, no te soporto, porque tú nunca estés sincero Canalla, te burlaste de mí Canalla, ya no te quiero Canalla, vete de mi lado Canalla, tú eres sincero No quiero verte, no te soporto, ya no te aguanto, vete muy lejos No quiero verte, no te soporto, porque tú nunca fuiste sincero Canalla, tú burlaste de mí Canalla, yo no te quiero Canalla, vete de mi lado Canalla, tú eres sincero Canalla, yo no te adoro Canalla, tú eres sincero Canalla, tú eres sincero Express, Sencozoe, ahí está la gente de Sencozoe, la doctora Editha Laisa, de parte de su novio, mi compadre Fernando, ahí está Fernando, la gente de Don Rulo, ahí está Sencozoe, la doctora de doctoras, Editha Laisa, un gusto poder saludarla, mi amigo Rulo también, feliz día Fernando, feliz día, ok, vamos a continuar con todo el saludo para la gente de Lambayeque, Nuevo Lambayeque, para César y Alex, la gente de Nuevo Lambayeque, mi tierra, por ahí para Jordi Acosta, fuera Jordi, ahí en el fondo, saludos muchachos, y para toda la gente que está tomando, celebrando el día de papás, vamos a bailar y a gozar mi gente, los años 90 fueron los años más maravillosos de nuestras vidas. Junto a tu corazón, yo conocí el amor, sin pensar me enamoré de un corazón, ese burlo de fin, al final, junto a tu corazón, yo me intrigué a soñar y a buscar y a recordar que cada noche, cada día, cada instante de mi vida, sin tus besos, mi agonía, yo quiero morir con tu recuerdo cada noche, cada día, cada instante de mi vida, sin tus besos, mi agonía, yo quiero morir con tu corazón. ¿Dónde está el box más alegre? Los brazos arriba, mano arriba, mano arriba. Mamita, quiero vivir siempre en tu corazón. Bella, muchachita bella, entre mil estrellas, tú eres la más bella. Dime, ¿quién puso en tus ojos? Lágrimas y enojos, mi desilusión, mi desilusión. ¡Ay, ay, ay, mi muchachita, chita! ¡Ay, ay, ay, mi bella flor! ¡Ay, ay, 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 mi muchachita, chita! ¡Ay, ay, 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 mi bella flor! Mi castigo fue quererte, mi pecado conocerte, yo no sé por qué tuviste, que adueñarte así de mí, fue tu amor, cual marejada, que inundó mis sentimientos. Y hoy no aguanto este dormezco que me quema, que me quema, por tenerte otra vez. Marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada. Marejada, marejada, de pasión y de dolor. Marejada, marejada, yo sin ti no valgo nada. Marejada, marejada, de pasión y de dolor. Marejada, marejada, ¡qué lindo! ¡Ahí está! Bueno, quiero saludar a todas las chicas, a ver, levante la mano a las mujeres hermosas. ¿Dónde están las mujeres hermosas de Trujillo? ¡Qué bonito! Bueno, Marisol, quiero saludar a todos los papitos en este día tan especial. Hoy estamos gracias a la mejor radio, Radio Nova. Así que ya sabes, para que puedas pedir cualquier canción que tú deseas, si te guste, de esa farabón de la cumbia, ya vas a Radio Nova. Ahí están todos los éxitos, más de 70 éxitos de la gran Marisol. Con tu cariño. Vamos a continuar. Ayer encontré a una gitana en mi camino. Yo le pregunté que me dijera si mi vida me se había hecho para sufrir. Ella me contestó así. Siempre seré de todo, yo sigo aquí, porque tú ya sabes quién soy Extraño amor, que él ve nuestro retrato, estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me borracho, solo me queda ahogarme en llanto y beber un trago Quisiera yo, gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón, que aún lo extraña, eterno corazón, sigue pensando en ti No sufras más, ustedes Siendo mi rostro, mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale a quién Si aún me quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda Aunque tú eras, yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo Dime gitana, dime si aún me quiere Dime gitana, dime si aún me recuerda Porque yo, yo, yo lo sigo queriendo Quisiera yo Me dice este corazón, que aún lo extraña, eterno corazón, sigue pensando en ti No sufres más, me dijo una gitana en las cantinas Viendo mi rostro, mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale, pregúntale el cigarro, quitanita Si aún me quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda Aunque fuera yo, yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo Gracias te doy mi Dios Padre amado, Padre misericordioso Gracias por todo lo que has creado en la vida Marisol Marisol La paraona de la cumbia ¿Dónde está la gente Más Ale? 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 ¿Dónde? Y ahora vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Vamos ahí Vamos chamos, suena como un sabor Dale, dale Goza Don Trujillo Yo, 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 yo Trujillo, toma Goza, goza ¿Dónde está la gata que no habla ni tiran para adelante? ¿Dónde está el corillo, guillante, el variante? ¿Cómo están a ti con panas elegantes? Ahora Dale para la barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquella gata que me está mirando Vamos a tirar la vía para ver si ganamos Ahora ¿Dónde está la gata que no habla ni tiran para adelante? ¿Dónde está el corillo, guillante, el variante? ¿Cómo están a ti con panas elegantes? Ahora Toma la barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquella gata que me está mirando Vamos a tirar la vía para ver si ganamos Ahora ¿Dónde está la chica soltera? Levante los brazos Chicas, un grito Yo, yo, vamos Marisol, seguimos Tú 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 Que ahora Lo tienes en tus brazos Tú Que te estás comiendo las sobras que yo dejé Suéltalo, maestro Suéltalo, maestro Fue Tu gran amor Tu eco, tu voz Tu amanecer La compañera de tu ayer De ti Palma y mi hogar Mi juventud Mi seda Dame tu cuerpo A tu sonrisa Mis defectos Tus caricias Y ahora Otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Ella se lleva lo que amé Sin pensar Sin pensar Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Y enchar la mano Romperlo todo y empezar Adiós Te dijo a Dios Que si volverá la vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Otra duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Mientras otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Ella se lleva lo que amé Sin pensar Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ella se lleva lo que amé Y todo con las manos para arriba 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 Y vamos a bailar Vamos a gozar Ese ritmo pegajoso que te va a gustar Vamos a bailar Vamos a gozar Ese ritmo pegajoso que te va a gustar Y más viendo la cintura La cintura La cintura La cintura A esos besitos Hay la cadera Hay la cadera La cadera La cadera Con la boca Con la boca Con la boca Con la boca Con la soltera trujiana ¿Dónde está la chica trujiana? Levanten los brazos Mano arriba Mano arriba ¿Dónde está la mujer soltera? A saber Levanten los brazos Para mi paisano de Lambayeque Saludos para César y Alex Un abrazo cordial Nuevo Lambayeque Con tu cariño Con tu cariño Para todos ustedes Cengo Zoe Centro de conciliación Soluciones de express La doctora Edita Laisa No me vuelvo a enamorar Radio Nova Trujillo Salud Salud Disfrutemos nuestro día A todas las madres Que son padres también ¡Ay! No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar Menos de ti Yo de ti me enamoré Y te creí Pero fallaste Justo a tiempo Me salí Y ahora que Todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto Y soy feliz Y ahora que Todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto Y soy feliz No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Yo no quiero sufrir otra vez No Chelas arriba, chelas arriba Salud Trago arriba, cerveza arriba Venga Vamos mi gente ¡Ay! ¡Así! Yo no sé qué me pasó Cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos la perdí No me vuelvo a enamorar Y para sufrir No me vuelvo a enamorar Menos de ti Y ahora que Todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Decías adiós Pude salir Ahora canto Y soy feliz Y ahora que Todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Decías adiós Pude salir Ahora canto Y soy feliz Gracias mi Dios Porque siempre después de la tormenta Llega la calma ¡Marizo! Y ahora que Todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto Y soy feliz Y ahora que Todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto Y soy feliz Sí Porque en la vida nada dura para siempre Todo en la vida se acaba Todo pasa un día ¡Marizo! Y la palma ¿Onde está? Miva Miva ¡M Divas! ¿Onde está? Mivá Mivá ¿Onde está? Mivá 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 ¿Onde está? Mivá Mivá ¡Bum! ¡Tabá! Mivá Mivá Chatzal Chatzal Yo solo quiero un amor Solamente un amor ¡Salud! Con cariño ¿Quién podrá, quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué por aquí y por allá Y no hallé jamás el remedio Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Calmaré este dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Calmaré este dolor Y con las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba ¿Dónde estarás? Estoy buscando mi amor ¿Quién podrá, quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué por aquí y por allá Y no hallé jamás el remedio Ahora Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Calmaré este dolor Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor Mis heridas que yo busqué Mis heridas curarán En sus brazos podría hallar El amor que yo busqué Que rico Para bailar y gozar Díselo magia Marizo ¿Cómo? Marizo Díselo otra vez Marizo La bona de la puña Y la palma Y la palma Más arriba Quiero ver Y la palma Más arriba Quiero ver Quiero ver Y la palma Más arriba Quiero ver Quiero ver Y la palma Más arriba Quiero ver Quiero ver Ok ¿Dónde está la gente Que está tomando Lechelas arriba Lechelas arriba Ajá Queridía Don Rulo Fernando Queridía de papá Cuanto cariño Ajá La gente es el gozo La doctora Querida Laisa Salabra Fernando Quipuscoa Para el día del padre Ex Policía del Perú Para Fernando Quipuscoa Y para todos los papitos De Trujillo Un abrazo cordial Hoy estamos gracias A Radio Nova Marizo Por supuesto Es Radio Nova Un saludo a la gente Para Récord Sala de grabaciones Y ensayos En Chiclayo Para Récord Ahora sí maestro Suéltela Vamos a seguir bailando Gozando en mi Trujillo ¡Ve! 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 Los Núñez Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bojillo y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que petició era Viento vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Viento Así se goza nuestra cumplea chicha peruana ¿Dónde has estado? ¿Qué te pasa en tu avión? ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están cansados ¿Tú has llorado? ¿Tú has llorado? No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Que me sea tu loca juventud Que te obliga a volar hacia el sur Si un día te cansaras Procura regresar Que el mundo al dar sus vueltas Te puede arrollar Si un día te cansar Si un día te cansaras Procura regresar Que el mundo al dar sus vueltas Te puede arrollar Cambio acá Busca a tus padres Cambio acá Vuelve a tu unido Cambio acá Busca a tus padres Cambio acá Vuelve a tu unido Ay, así, ay, así, así, ay, así, así ¡Chilas arriba! ¡Ay! Felicitas, papá Trujiliano Mamá, papá Trujiliana Para olvidar tu querer, chiquito Para dejarte de amar Y me grito Voy a tomar veneno para olvidar No quiero que al morir tus ojos No llores por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el lamento Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegues tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Ay! ¡Ay! Seguimos Seguimos, 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 seguimos Trujillo con las manos arriba Todo el mundo, las manos arriba Chelas arriba, trago arriba Salud Salud, salud Es nuestro día Estamos en una fiesta Vamos a bailar, a gozar Vamos a celebrar Uno no sabe si mañana despierto o no Por eso tienes que irte bien chupado al otro mundo si te vas Salud Un saludo para mi amigo que está por ahí Para el que está de casaca blanca también un saludito para usted Usted, usted no sea el loco Usted así seguro se anda haciendo el loco por ahí Para usted, sí, sí, sí Para usted caballero Un beso, ahí está Para todo su grupo que está con ustedes, las lindas chicas Por allá también caballeros, allá en medio Un saludo para ustedes, allá atrás Dios mío, por allá al fondo la gente Dios, acá adelante, a medio y al costado Dios mío Vamos a continuar a seguir bailando Tú sigue tomando tu cervecita y síguete divirtiendo Maestro Gracias mi Dios Esta canción La hice de una manera de agradecimiento a mi Señor Por todo lo que ha creado Por la vida Y por lo que yo he logrado Es gracias a Dios Marisol Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo su amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños Antes de verte Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Ojos en azules Cómo ser el cielo De mi Trujillo que tanto quiero Que tanto quiero Y para qué quiero todo lo que tengo Si no tengo tu amor Prefiero morir Es que si sí Me falta la vida ¡Díselo! Sí, sí, un gran sabor Sí, sí, un gran sabor Sí, sí, un gran sabor Eso Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo su amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Ojos en azules Ojos en azules Cómo es el cielo Cómo es el cielo De mi Trujillo que tanto quiero Que tanto quiero ¡Qué rico! ¡Marizo! Vamos a gozar con todo ese público chévere ¿Dónde está la gente que está tomando? Levante su cerveza ¿Y dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde? Levante su cerveza Levante su cerveza Levante su cerveza Levante su cerveza Y sírvete cheno, sírvete lleno, 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 ¿dónde está la gente que está celebrando el Día del Padre con toda la familia? Salud, 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 chelas arriba, claro que sí, seguimos la gente de CENCOSOE, Centro de Conciliación Soluciones Express, y la doctora que hoy nos acompaña en esta hermosa oportunidad, Edita Laisa, junto a su novio, mi gran amigo Fernando Dornado. Salud, salud, claro que sí, con todo el cariño para todos ustedes, y para toda la gente que sigue gozando, la gente que sigue bailando, vamos a continuar, para mi paisano César, para Alex, la gente de Nueva Lama, llegue. Procura seducirme muy despacio, y tu reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya, como la ola del mar, y te aseguro que me hundo para siempre en tu rueda. Quizás mañana me comen camisas, me domina la tentación. Procura no mirarme más, y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura no mirarme más, y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura no mirarme más, y no reparo de todo lo que en la locura me latae. Procura no mirarme más, y no reparo de todo lo que en el equationero. Procura mujer, se acelera mi latido así, procura mujer Procura mujer, y te aseguro que me uno a ti, procura mujer Procura conquistarme más y no reparo de lo que te haré ¡Eso! ¡Con las manos arriba, Trujillo! No tiene talento pero es muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión, tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión, tiene un trasero que causa sensación Sabor, aquí está la magia con danza y rap que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración ¡Causos! Entre los actores gran simpatía por tu emprendedor Y entre las actrices antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor ¡Eso! No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero escha pa'lante No tiene talento pero escha pa'lante ¡Vamos Trujillo! ¡Arriba, arriba, arriba! Voy a tener un mundo a la medida Donde tú y yo seremos soberanos Una pequeña encantadora isla De eterna primavera y verano La zona del sueño será mimada Con las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Pintaré el cielo azul brillante Y bailaremos Cantaremos Dos haremos Y bailaremos En nuestra isla para dos Y bailaremos Y bailaremos La magia En el viento tu calor yo fui Tu sombra en verano ardiente el sol Yo te quité tu sueño de amor esta noche Y bailaremos Y bailaremos Y bailaremos Y bailaremos Y bailaremos Y bailaremos Otra noche Y bailaremos Y bailaremos Y bailaremos Pensaba en estos tiempos de incomprensiones y desencantos Y en tantas buenas razones Y en tantas buenas razones que al recordar vuelven a nacer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años Y aquellos bellos amores que al recordar vuelven a nacer Y recordar en mi memoria Y recordar en mi memoria aquellos tiempos de cariño Que llenaron a mis de voz Que daban gracia en los cuentos Me gusta ver español Y aunque lo hablaba poquito Y esos soport bonitos que hablan muy bien por ella Cariño, me abre en inglés Que bonito se le ve Cariño, me abre en inglés Que me dice yo no sé Cariño, me abre en inglés Que bonito se le ve Cariño, me abre en inglés Que me dice yo no sé ¡Ey! Oye, mandarina ¡Ale, freke! Me dijeron Que te vieron Te pillaron ¿Qué? El otro día sabrosiento con un señor Que no era yo Es mentira, la gente queriosa, mi amor Oye Me contaron ¿Qué te dijeron? Los que te vieron ¿A mí? En una forma, Dios mío, que uy Mejor no digo Mentira, mi amor, mentira Mira No fue uno Entonces Ni fueron dos ¿Qué? Fueron diez Los amigos que te vieron con él Moliendo caña ¿Qué? 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 Que no es así Que ese era un primo Que estaba allá Que te invitó a salir Y te dio pena Decir que no Y ahora dices tú Que no es así Que ese era un primo Que estaba allá Que te invitó a salir Que te invito a salir Y te dio pena Decir que no Que te invito a salir Que no es así Que te invito a salir Que te invito a salir Cuiciate mamá, busca el juicio, busca el juicio muchacha, cuiciate Yo me iba a casar contigo por poco, meto la pata Ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate Que te perdone Dios, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre, y no hay que andar repartiendo perdón Era mi frío, pero no sabes lo que te pierdes Si no tienes nada, ¿qué puedo hacer? Créeme que yo me lo sé, quédate con ellos, como siempre El chiste está grande, pero ya te digo que no estaba así, estaba de otra forma y era mi frío ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Qué hermoso poder bailar y gozar, disfrutar! Es que te dieron homenaje a todos los papitos trujillanos ¿Dónde están los fanáticos de Mar y Sol? ¡Levanten la manito a él! ¡Manos arriba, manos arriba, manos arriba! ¿Cómo hay gente? Está chismoso, uno no puede salir con los primos Uno no puede irse de viaje con los primos porque ya vienen con el chisme ¿No? Entonces yo le digo que era mi primo y él no me hace caso Y por poco casi mete la pata Hay primos, ¿verdad? No siempre es como ellos dicen Y todavía dicen que me encontraron así, pues no estaba así No, no estaba así, yo no ¿Cómo estabas? No estaba así ¿Cómo? Es que no estaba así Estaba moliendo caña, lo que pasa que tiene un trapiche mi primo Entonces yo estaba moliendo caña, así, así estaba moliendo caña ¿No te ayudaba? Ahí estaba, sí Pero no estaba así Más abajito estaba ¡Salud Trujillo! ¡Salud! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Los papitos, a ver ¿Dónde están las mujeres? Mujeres No las escucho ¡Mujeres! ¡Varones! Un silbo aunque sea, por favor Pareciera que fuéramos todas mujeres aquí ¿Dónde están los varones? ¡El silbo de los varones! Bueno, a nada Maestro, vamos a continuar Vamos a continuar, señoras y señores En este gran homenaje, papá Aquí en este Club Trujillo Para que baile y goce Toda la gente que nos acompaña Así que vamos a tomar Vamos a brindar Vamos a la cantina, señores Vamos a tomar la rica cervecita ¡Salud, salud! Ajá Y mañana Si apareces de flato Te invito a que disfrutes el mejor ceviche Don Rulo Ceviche de Don Rulo Mi compañero es Fernando Un abrazo muy especial Le contó, cariño Listo, hermano Al toque, por favor Pásalo por acá Listo Salud para quienes por acá Saludos Saludos especiales Para acá Para la familia Fernández Aro Para Para Joan Para Scati Para Carlita Gracie Beto Fernández Aro La familia Fernández Aro Un abrazo muy especial Con todo, cariño Muy bien Seguimos, señores Sengozóe Centro de conciliación Soluciones de Fresh La doctora de doctoras Ahí está Erita Un abrazo bien especial Con todo, cariño Claro que sí Vamos a continuar, señores Vamos a bailar Marcación del señor Elvis Silva La mejor sala de producción y grabaciones lo tiene Para récord Del gran George Muñez La Bahía de Perú Sin saber Sin saber Sin saber, cariño Sin saber, cariño Sin saber, cariño Sin saber Pero que cosa tiene la vida, enamorado de ti, tu enamorada de él Sin saber, ay sin saber Si yo saber lo me hice tan tío, yo ya estoy sin tu querer Sin saber, ay sin saber Nada costaba soñar, tan solo te quise amar y ahora que voy a hacer Ya estoy sin tu querer Ya estoy sin tu querer Estoy sin tu querer Estoy sin tu querer Te quiero tanto, mi amor, amor Que no es posible, mi amor, amor Que ahora te vayas, mi amor, amor Ni que me digas que lo nuestro terminó No pasarán las horas, que no saldrá la luna Si tú me dejas solo Se apagará mi llama, me matará el silencio Ya no habrá nada Si tú te vas, mi amor Se apagará mi llama, me moriré de dolor Si tú te vas, mi amor Como es posible que digas que lo nuestro terminó Si tú te vas, mi amor Si tú te vas, solo solito me quedaré Si tú te vas, mi amor A nadie más yo querré A nadie más amaré Si tú te vas, mi amor Cerraré las puertas al amor Y nunca más abriré Bueno, no te vayas, mi nena Te vayas Te quedaré muy solo Si tu presencia en la cama No te vayas De tristeza lloraré Ya no habrá nada de nada No te vayas Yo se ayude con mi llanto Pues mi pena no se acaba No te vayas Mami, no te vayas No, no te me vayas Quédate No te vayas Oye, traicionera Paquetera Porque robaste mi amor Si yo era tan feliz Nunca supe del dolor Yo jamás lo conocí Llegaste como ladrón Y no te reconocí Robaste mi corazón Y te alejaste de mí Tú me dejaste tan solo Solo, solo, solo Aquella noche Humillado con mi pena Mira que fuiste de mí Hablando como un loco Loco, loco por la calle Preguntando a todo el mundo Sin chacito por ahí Bandolera 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 Hoy llamo bien bandolera Tú me quieres Aunque yo lo quiera Quiera Me hechicera Bandolera 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 Y ahora ando preguntando por la calle Si te han visto por doquiera Bandolera 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 Hechicera Paquetera Tienes corazón de piedra Ay Bandolera Bandolera Ajá Necesitas salud Mi amigo bandarina Bandolera 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 Eres mujer Bandolera 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 Eres mala Eres mala Bandolera Bandolera Y te quiero Aunque yo no lo quiera Adiós Julio Velázquez Ajá La gente sin bote Julio Velázquez Que rico vacilón Con todo cariño Con toda la gente hermosa De Trujillo Solo empezó ahora Para su amigo Roberto Carlos Para Roberto Carlos Ajá Ahí está Así que Vamos a continuar con todo el sabor Y con toda la música Para que goce, baile, disfrute ¿Dónde está la gente de Trujillo? Manos arriba Manos arriba Manos arriba Vamos a empezar a regalar Y a lanzar los regalos ¿Dónde está ubicado el público más alegre? ¿Dónde está el público más alegre? Manito arriba ¿Dónde está la mujer soltera? A saber Levanten la manito ¿Dónde están las mujeres que no creen en el amor? Levanten la mano ¿Dónde están las mujeres que no necesitan de un hombre Para salir adelante? La chica que piensa que los hombres son unos perros, perros, perros Chicas, ya saben Si te ponen los cuernos Lo que no sirve No se escucha Lo que no sirve Vamos a continuar, señoras y señores En el escenario Gracias a Radio NOA La mejor radio del Perú NOPA, NOPA Salud, mi gente Fernando Feliz Díaz, Fernando Para su novia Edith Alaysa Con tu cariño Senko Zoe Vamos a continuar, señores Vamos a bailar Y ahora Vamos a presentarte Esta bonita canción Báilalo Y en el escenario la canta Marisol Dúscame si te encuentras solo Llévame si me necesitas Esperando mi amor, esperándote A que vuelvas mi amor junto a mi Búsqueme si te encuentras solo Llámame si me necesitas Si has llorado por mi Ya sobrará perder Trataré de olvidar el ayer junto a ti ¿Por qué mi amor, por qué? Me engañaste ¿Por qué mi amor, por qué? No has podido olvidarme ¿Por qué mi amor, por qué? Te marchaste ¿Por qué mi amor, por qué? No has podido olvidarme Con las manitos arriba, las manitos arriba, las manitos arriba Donde estés, donde te encuentres Marque el número de mi celular Búsqueme si te encuentras solo Llámame si me necesitas Esperando mi amor, esperándote A que vuelvas mi amor junto a mi Búsqueme si te encuentras solo Llámame si me necesitas Si has llorado por mi Si has llorado por mi Si has sobrado perder Trataré de olvidar el ayer junto a ti ¿Por qué mi amor, por qué? ¿Por qué mi amor, por qué? Me engañaste ¿Por qué mi amor, por qué? No has podido olvidarme ¿Por qué mi amor, por qué? ¿Por qué mi amor, por qué? Te marchaste ¿Por qué mi amor, por qué? No has podido olvidarme Para mis dos amores, George y Carlos Daniel Con las manos arriba, todo el mundo, las manos arriba Trujillo arriba y las chelas, ¿dónde está la cerveza arriba? Cerveza arriba, salud, 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 Trujillo, salud Paso Dele, maestro, dele Vamos a continuar, señoras y señores, en este gran homenaje a papá Sí, sí, cumple el sabor Sí, sí, cumple el sabor Sí, sí, cumple el sabor rico Si supieras cuánto te amo, yo sin ti no puedo vivir Extraño tus caricias, tu manera de amar ¿Dónde estás, amor? Quiero verte para decirte que te quiero Para decirte que lo siento ¿Dónde estás, amor? Quisiera decirte tantas cosas Pero de eso sí, ¿dónde estás? ¿Dónde? Con las manos arriba, todo el mundo Palma, 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 palma Tus caricias, tu manera de amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte, quiero decirte cuando te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte, para decirte que te quiero Para decirte que lo siento ¿Dónde estás amor? Quiero verte, quiero decirte cuando te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte, para decirte que te quiero Para decirte que lo siento ¿Dónde estás amor? Quiero verte, quiero decirte cuando te quiero ¡Muchas gracias! ¡Gracias Trujillo! ¡Epa, hola! Así no maestro, sueltele la escobita, sí, sueltele la escobita maestro Porque eso se avisa con tiempo, Julio Lo siento mucho, a mí no me dijeron nada, lo siento mucho, se despide con la escobita maestro ¿Dónde está la gente Trujillo? ¡Vamos arriba maestro! Me pasó Julio Velázquez ¡Venga! ¡Venga! Yo me han dicho por ahí Que me estabas engañando, ni que aquello estaba lejos Tú te ibas vacilando, porque menos te imaginas Mándamelo a tu marido, todita se ha barrido Y le dice a la escobita Ay, ¿qué le voy a hacer a ese hombre que se cree un galán del mundo? Si estaba con mi vecina, con mi hermana, con mi prima Con mi amiga, mi sobrina, hasta creo que con la Beto Ay, ¿qué le voy a hacer a ese hombre que se cree un galán del mundo? Si estaba con mi vecina, con mi hermana, con mi prima Con mi amiga, mi sobrina, hasta creo que con la Beto Ay, espero que yo te vea nomás Te saco el galán, ya tú sabes que sí Gracias Trujillo Eh, 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 eh Marisol otra vez, la mayoría de Perú Mi tierra, muchas gracias mi Trujillo adorado He pasado una noche maravillosa Dios lo bendiga mucho a cada uno de ustedes Gracias Trujillo, sigan pasando lindo Gracias Trujillo Gracias Trujillo Te visité a los ricos Fernando Luz 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 Luz